Llegó la nueva pelota de YPF, Messi, que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. ¿Cuatro horas? ¿Pero de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo esperar. Entra, soy campeona del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, que soy campeón del mundo. Vení a YPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Arbiclub, solo desde la app. Qué lindo ser campeón del mundo. Descargate la app de YPF. ¡Gracias!